Continuamos con más del día, recuerden que pueden sintonizar esta emisión luego que pase a través del canal de YouTube El Día RD y por igual saludar a quienes se unen a nosotros desde diferentes países del mundo, por ejemplo tenemos a Ibi, a nuestro compañero de Japón, Germán, no recuerdo su nombre pero un saludo a él y por supuesto a quienes están reportando sobre la situación con la tormenta invernal en Estados Unidos. Germán, ya viniendo aquí al país, a República Dominicana, tenemos que hoy hay una convocatoria, al menos esto fue lo que informaron los sindicalistas, una convocatoria para las 10 de la mañana para abordar el tema una vez más del aumento salarial. Lo único es que en esta ocasión se conocería la propuesta de parte del sector privado o el sector patronal. Recuerden que todavía el sector privado no presenta una propuesta a los trabajadores de cómo sería el aumento salarial, qué porcentaje van a dar. Recordemos por igual que los trabajadores exigen un aumento de 35%, un aumento de 35% a los salarios. Por ejemplo, las empresas que son empresas grandes pasarían de ganar de salario mínimo de 21 mil pesos a 28 mil pesos. De acuerdo a lo que dice la propuesta de los sindicalistas. Están también las empresas pequeñas. Una empresa pequeña ahora, una persona gana como salario mínimo 19 mil 230 pesos, pasaría a ganar 25 mil pesos. En las empresas pequeñas que se gana ahora 12 mil 900 pesos de salario mínimo, se ganaría 17 mil pesos. Y las MIPIMES pasarían de 11 mil 900 pesos de salario mínimo a un total de 12 mil 500 pesos. Esto es lo que presenta el sector sindical, pero habría que ver, si se hace esta reunión hoy, si toma efecto, cuál sería la propuesta del sector privado, que es una propuesta que, por supuesto, se espera desde hace tiempo. Y hay que recordar también, Germán, que este aumento de salarios sería un aumento de salario, por supuesto, a las empresas en general, pero no toma en cuenta esas empresas que pertenecen a sectores específicos. Por ejemplo, la gente que trabaja en turismo, en bares, en hoteles, ya esas personas tienen sus tarifas especializadas. Las personas que trabajan en construcción ya tienen también sus tarifas, están resueltos, pero esto se relaciona con todas las personas. Es decir, a nivel general, empresas que no encajen dentro de ese renglón sería el aumento del 35% que exigen los trabajadores. Por supuesto que cada vez que se habla del tema de aumento salarial, las empresas advierten que si se aumenta, esto puede incurrir en despidos, que haya empresas que tengan que ajustar y despedir personas. Por otro lado, también se habla de que si se aumenta, habría una inflación y que eso haría que el aumento que se haga, pues, no rinda. Entonces, siempre son, y lo decían ayer los sindicalistas, estos son como que especies de fantasmas que surgen cada vez que se trata el tema salarial. Así que habría que ver, hay que recordar, que la canasta básica en estos momentos, lo que ronda más o menos son 25 mil pesos. La mínima, la primer quintil, la más bajita. Exacto, pero hay que pensar que esto sería 25 mil pesos frente a los 21 mil y algo de pesos que gana, que tiene el tope más alto de salario mínimo en República Dominicana. Entonces, la canasta está aquí y el salario está aquí, además de, y uno, por supuesto, que no solamente come, porque hay que pagar casa, hay que pagar, qué sé yo, educación, etcétera. Entonces, habría que ver, Germán, ¿qué usted opina? Bueno, yo pienso que hay que felicitar a los empresarios dominicanos porque siempre, porque son muy estudiosos. Dice Julio Brache, que es el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, ellos están estudiando, que no tienen una propuesta específica sobre el aumento salarial, porque ellos siguen estudiando. Bueno, son buenos muchachos, sí. Pero vino del mismo sector privado. Pero claro, claro. ¿Cómo te proponen? Aquí hay una, aquí hay un consenso, hay un consenso en que los salarios son chatarra, son salarios miserables. Es cierto que no se puede hacer un aumento alocado de salarios porque tú no puedes en la empresa, si ganas 100, pagar 100, porque entonces, ¿cómo vas a reponer los inventarios? ¿Cómo vas a desarrollar? ¿Cómo vas a innovar? ¿Cómo vas a modernizarte? ¿Cómo vas a sostenerse? ¿Cómo vas a ganar? Sí, esa es la ley del capital, el tema de la plusvalía, se entiende y nadie puede pedir eso. Sin embargo, hace tiempo que se ha demostrado que en República Dominicana no se puede vivir con un salario mínimo. En una familia pobre, donde solo haya una persona trabajando, no alcanza, no alcanza para cubrir lo básico, señores. Lo básico es que es comer, que es el pasaje para tú ir a trabajar, que es mandar a tu hijo a la escuela con un desayuno o por lo menos con un zapato. No alcanza para tú tener electricidad o agua, no alcanza, no alcanza porque como tú dijiste, el salario mínimo, ¿verdad? Está muy por debajo de la canasta básica mínima de lo que llaman los economistas el primer quintil, es decir, la gente más abajo dentro de la escala, si se dividen los estratos sociales en cinco, entonces los del primer quintil, que serían los de abajo, tienen una canasta, que esto es lo que incluye el alimento, el transporte, el teléfono que usted usa, la electricidad que paga, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ronda los 25 mil, más de 25 mil, y entonces el salario mínimo está por debajo de ahí. En torno a eso hay un consenso, hay un consenso del empresariado, ¿verdad? Porque no todos los empresarios tienen la misma línea. Hay empresarios que saben, que admiten, sí, mientras mejor se paga al trabajador, más contentos están, más productivos son, mejor alimentados están, y además me consumen más a lo que yo produzco. Pero la vocación, ha dicho un empresario importante de este país, la vocación natural del dinero es regresar a quien lo emite, es decir, yo pago a alguien, esa persona va y consume allí, y eso retorna a mí, para yo, y así, los países que mejor pagan no son los más pobres precisamente, entonces sobre eso hay que buscar un consenso. Vamos a ver, y a mí me extraña todo este mamoneo, como dice el pueblo, para llegar a un acuerdo, y tanto estudio, porque desde el año pasado aquí hay una especie de consenso. Aquí, aquí, sentado allí, dijo el 10 de octubre del año pasado, el propio ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que es, a su vez, presidente del Consejo Nacional, del Comité Nacional de Salario, o sea, eso lo dirige, porque es un organismo tripartista, y que tiene que ver básicamente con el salario mínimo, dijo lo siguiente, vamos a escucharlo, señor director, si lo tenemos. Pero nosotros, reitero, no queremos limitarnos a una simple convocatoria de ajuste salarial mínimo y ya. Si bien eso es una de las acciones que debe producirse, no queremos limitarnos a eso, queremos construir un acuerdo con los empleadores, con los trabajadores, y obviamente con el gobierno, para que en este año haya un ajuste de X. Pero el próximo periodo de ajuste... Este año está casi por terminar, sería como en diciembre. ¿Podría ser, podríamos tener que este sea un regalo de Navidad? O sea, ¿tiene fecha? Estamos trabajando para que eso sea Dios mediante antes. Antes de diciembre. Dios mediante antes, antes de diciembre. Pero diciembre pasó, ¿verdad? Hace rato. Vamos por marzo, si no me equivoco. No, por si acaso. Estamos en febrero. Estamos en febrero. 24 de febrero hoy. Bueno, entonces, eso quiere decir que hay un ánimo desde el propio Estado Dominicano, ni se diga, bueno, de los representantes de los sindicatos, que hay que decirlo, esa debilidad, esa anemia del sindicalismo en la República Dominicana, porque muchos, muchos se desviaron, ¿verdad que sí? Hubo una remetida brutal de esa ola neoliberal que había que destruir todos los sindicatos y llevarlo a reducirlo a casi a la nada, cuando no cooptarlos. Cooptarlos y convertirlos en sindicatos amarillos, en débiles, sin fuerza para luchar. Es lo que permite este tipo de cosas. Si hubiese un movimiento sindical vigoroso, como se necesita en el país, como se necesita. Sí, miren en España, ahora la gente está luchando, los médicos y en Francia están luchando por mejores condiciones en contra de... Germán, disculpa, yo no me río por eso. Yo me río de lo que pone la gente en el chat, porque, por ejemplo, tenemos aquí a Conde Knight y a Teresa, que dicen que él no dijo diciembre de qué año. Ah, no, no relajes, Conde. Pero, atiende. Puede que sea por eso. Atiende. Sí, estábamos hablando el 10 de octubre de 2022. Exacto. Y Edith le preguntaba, pero de este año, y decía, sí, sí, antes de este año. Decía, desde el gobierno aparentemente hay una intención de eso, pero el empresariado dice que está estudiando. Ayer decía Julio Brache, que es uno de los más conspicuos representantes del empresariado, que están estudiando. Oye, me hace rato, las élites, así, lo que dirigen, lo que están en la cúspide de la sociedad, siempre van adelante. Siempre, siempre, cuando la masa viene a reclamar algo. Pues yo hace rato que han visto lo pro y lo contra de eso, porque tienen asesores, porque tienen mejores estudios, porque, bueno, son los que manejan el negocio. De manera que a otro, con ese cuento, yo creo que lo que deben sentarse sanamente, sinceramente, porque al empresariado dominicano, al capital dominicano le conviene que sus empleados y que en el país hayan buenos salarios. Cuando hay buenos salarios, la gente tiene más poder adquisitivo, puede comprarse una buena pizza, puede ir al cine y ver una buena película, puede coger para el carnaval, puede comprarse una buena camisa, puede comprarse unos buenos tenis, como tiene aquí Camilo, nuestro camarógrafo, que no sé cuánto le costaron. Uno puede vivir y vive mejor, produce más también. Y es parte de la felicidad, que a fin de cuentas es como el anhelo de toda la sociedad. Entonces, vamos a ver, que se pongan de acuerdo, que dejen de darle vuelta, de barajar, como dicen en el dominó, y, bueno, que se llegue ahí. Los sindicatos piden un 35%, el empresariado generalmente se va por el suelo, pero después llegan a una media. No le den más larga a eso. Y debe llegar el momento en este país en que los aumentos, que ni siquiera sean, bueno, debe haber aumento de verdad, porque aquí lo que hay es como un ajuste, aquí lo que se produce son reajustes, señores. Son reajustes. Que tú dices, bueno, el salario está aquí, entonces vamos a ajustarlo un chino. Pero no, se necesita un aumento real de salario, porque la gente lo sienta, que no se lo traguen los aumentos de precios antes de tú recibirlo. Y en alguna etapa llegaremos a que haya lo que se llama una indexación, es decir, si el poder adquisitivo de tu salario y la inflación, que es lo que es el aumento de precios, se elevaron un 10%, entonces yo no tengo que pensar mucho, porque el año que viene, ese 10%, si la economía lo permite, me será aumentado mi salario, y así vamos. Sí, hay un rejuego, hay un rejuego. Así que se pongan de acuerdo ya. Así que se pongan de acuerdo, porque hablamos de la capacidad de las personas de poder vivir, que tengan un balance entre lo que cuesta la vida y lo que ganan ellos de salario, eso es muy importante. Antes de pasar al otro tema, Gerba, no quiero dejar de mencionar algunos de sus comentarios en el chat de YouTube, por ejemplo, hablan aquí de que quieren acabar con los empleados, esto lo dice Amarilis Concepción, por igual, Carmen Álvarez dice que suben mil pesos al salario y luego le suben a la canasta familiar tres mil pesos, por poner un ejemplo, dice Carmen, y también hay algunas personas que por igual critican el papel que durante varios años han jugado los sindicalistas, imagino que se refieren a algunos, a estos sectores, que pues se supone deben de abogar por el bien de la población y de acuerdo a quienes están aquí en el chat de YouTube, al parecer no es así. Y así, hay muchos comentarios de ustedes, había una señora también que se refería, creo que Margarita, se refería al costo, a lo que ganan los empleados del ayuntamiento, los que barren. ¡Ay, muchachas! Es un sueldo, un sueldo de miseria, que imagínense ustedes cómo esas personas pueden vivir día a día con lo que ganan y con lo que vimos ahora mismo del tema de la canasta básica, que lo mínimo ronda los 25 mil pesos, así que ese tema, por supuesto, es un tema que afecta a toda la población, porque si la población no puede adquirir, también la economía baja, Germán, el crecimiento económico no va a ser igual que cuando la gente puede y tiene capacidad de demandar y de gastar. Correcto, escuchando al doctor Antonio Siriacocruz, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, él explica magistralmente cómo el salario es de alguna manera la forma más expedita, más rápida de la distribución de la riqueza. Entonces, si todo para mí, si actúan como la SA, todo para mí, todo para mí, nada para ti, bueno, hay que ser como el serrucho, un chin para ti, un chin para mí. Dividir así, Sí, sí, vamos a ponernos de acuerdo con eso y vamos a mejorar los salarios en la República Dominicana. Así es, y también vimos ayer que se va a aplazar para el próximo 3 de marzo la solicitud de prisión preventiva para el joven Jairo González. Recuerden, este joven que se conoce como el nuevo Mantequilla, Hermann, un mantequilla elevado a otra potencia porque ahí con él se involucra también el sector de las iglesias que fueron también personas que pertenecían a las iglesias que fueron bastante afectadas y por igual se habla incluso de criptomonedas y demás. Él, Jairo González, era el presidente de un grupo llamado Harvest Group y Asociados y a él se le acusa de una estafa de, escucha esto, Germán, porque yo cuando lo vi y recuerdo que cuando lo abordamos hace unas semanas cuando se dio a conocer en este caso, uno se quedó como que en serio, es esta suma que se está diciendo aquí, se le acusa de una estafa de más de 100 millones de dólares. Pero eso son mucho dinero. Eso es algo que yo honestamente no lo proceso, pero busqué en diferentes publicaciones en los medios de aquí de República Dominicana y en efecto, eso es lo que dicen, una estafa de más de 100 millones de dólares y ahora lo que dice Jairo González es que él está en quiebra, ya él dijo que está en quiebra, que tiene muchos bancos detrás, que él está feo para la foto, básicamente, y por igual este aplazamiento de medida es porque había un total de 142 querellas en contra de Jairo González, así fue como inició, pero ya aumentó a 500 querellas, entonces, 500, 500 personas que pues obviamente resultaron afectadas de esta estafa de acuerdo al Ministerio Público, entonces, ¿qué pasa? Que ahora los abogados de la defensa e imagino también que de parte del Ministerio Público tienen que acomodarse a estas nuevas denuncias que realizan los afectados por el señor Jairo González, recuerden también que Jairo González llegó a tal punto que incluso fue reconocido en medios de comunicación del país como un joven que era un experto y uno de los principales líderes del sector de criptomonedas. Los músicos. Entonces, ahí vemos, señores, hasta dónde uno tiene que cuidar con quién uno hace este tipo de negocios. Hablamos de estafas que tienen que ver mucho lo electrónico, el tema de las criptomonedas, el tema de las inversiones, entonces, esto, Germán, yo no sé tú, pero hablamos de millones de dólares. Oigan esto, son tanta la gente que se ha creyado contra este charlatán, este sinvergüenza, que tuvieron que habilitar otra sala para conocer la audiencia, otra sala, hay tanta gente, así sí a mí me engañó. Y eso fueron los que salieron. Ajá, miren, entre los nuevos creyentes hay siete que dicen que sus inversiones conjuntas con este señor sumaban 50 millones de dólares, de dólares. ¿Y cómo tanto dinero? Yo no me explico. Yo no entiendo, aquí se mueve tanto dinero, pero miren, hay algo, los verdaderos empresarios, usted lo ve que son cautos, son cautos. Yo tengo un amigo muy cercano, un familiar, vamos a decir, que ese hombre es un hombre de negocio y él, tú le planteas un negocio y te dice, espérate, primero se echa para atrás, oye, oye, primero se echa para atrás, no, hay que ver, nunca vas rápido, nunca, un saludo para Jando, nunca vas rápido en cuestiones de negocio, y tú le planteas y él siempre está como, espérate, primero hay que ver, hay que ver, nunca, nunca tiene prisa. Cuando usted oye una gente y eso, yo me alegro y creo que lo compartimos, un tweet, Alejandro Fernández, W, un hilo, que es el super internet y que sabe de finanzas personales, en la que le decía, señor, cuando usted ve que una gente le habla mucho de cuartos, así rápidamente, y le dice que Dios, que aquello, mezcla la subjetividad, la creencia de la gente, cuando te habla de ganancia, pero rápida, cuando te demuestra, mira, 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 aquí los cuartos, yo no he visto el primer millonario, no es que he visto tanto, tú sabes, pero bueno, lo que yo conozco, lo que he visto, y piense usted, el que tiene más cuarto en su familia o en su alrededor, si le saca, de que mira, y le hace, no, siempre es un baboso, no hace bulto, así es bulto, ustedes creen que a mí me está yendo muy bien, pero en realidad, yo lo que tengo son muchos compromisos, casi siempre, está con el gripo, se pone chiquito, se pone chiquito, para que lo carguen, como dicen, pero no, es que es así, el dinero debe ser, debe manejarse con cautela, no, si no se te va de la mano como el agua, se te va de la mano como el agua, yo he visto gente que ha tenido dinero, y a los dos o tres meses dicen, muchachos, ¿y qué pasó? se fueron, no sé que se fueron, pero se fueron, la gente que gana la lotería, que gana millones de pesos, o incluso de dólares, y después, al año, o a los meses, tú ves que ya, que no tienen, exacto, además, tome en cuenta esto, si hay negocio, como este del Harvest, no sé qué, Investment, Harvest Group Investment, ay mamacita, ya tú sabes, en inglés, para que se crea, para, para, para enredarte más, para enredarte más, como hacía el pulpo, que tenía Medical, ¿cómo se llama? Ah sí, supply, 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 es que eso le da caché, era soplar, le da un caché, y te vuelve más fácil, supply, para soplarte, jalarte y dormirte ahí, sí, cuando usted vea eso, esas cosas, empresas nacionales, con nombres muy exóticos, con un individuo que surge de la nada, de la nada, un carajo a la vela, que se compra un traje, y pone, pone fotos en Dubái, diga, ese no lo, usted no ve a gente del Banco Popular, de que ostentando, aquí estoy con mi familia en Dubái, tomándome un cachimbo, tomándome un cachimbo, y, y, tomándome una copa, usted no lo ve del Banco VHD, usted no lo ve del Banco, pues, de cualquier banco, ni siquiera lo del Banco Central, que gana muchísimo cuarto, usted no lo ve a ellos, en ningún, Facebook, ni en ningún, ninguna cuenta, se lo digo, no hay un millonario, que usted lo vea ostentando, en las redes sociales, cuando usted ve a una persona, que le está pintando pajaritos, en el aire, no crea, es fácil, es fácil, dice un merengue de guandulito, pintar pajaritos, verdad, es una facilidad, pintar una paloma, la dificultad es, abrirle el pico, y que coma, porque son sus pajaritos, en el aire, que le pintan, vamos a la pausa, vamos a la pausa, y regresamos, con una entrevista, con Juan Matos, que es un experto, en ciberseguridad, con él abordaremos, este y otros temas, ¿cuántos metros de área verde, esta gestión le ha agregado, a la ciudad de Santo Domingo, cuánto área, de permeabilidad, que haga menos vulnerable, el territorio, las políticas de planeamiento urbano, han ayudado a contribuir, cuánto kilómetro, de área peatonal, iluminada, de accesibilidad universal, que alguien con una silla de ruedas, una persona, no vidente, de acera de calidad, le ha agregado, esta gestión, a la ciudad, ¿cuál es la educación sexual, en República Dominicana? El silencio, por ese silencio, de eso no se habla, entonces, cuando ocurre un problema, como el caso, de la joven de 16 años, Esmeralda, asesinada, porque ella está muerta, ella no tenía herramienta, para hablar con su mamá, o para hablar con su papá, y contarle lo que ha pasado. El día, camina contigo, allá, donde vayas, cuando salgas de casa, continúa con nosotros, en YouTube, El día, 25 años de buen periodismo.